Era un hombre solitario Que vivía de limosnas Hasta que pasó Jesús Y su vida transformó Era partidero el ciego Que sentado en el camino Oye, ¿qué pasó Jesús? Y clamando se paró Su clamor era profundo Tan profundo que el Maestro Con la grande multitud Claramente oyó su voz No clamaba con sus labios Sino con su corazón Y Dios nunca ha despreciado El humilde corazón Ten misericordia Ten misericordia de mí Le gritaba partidero Y Jesús oyó su voz Ten misericordia Ten misericordia de mí Le gritaba partidero Y Jesús oyó su voz Ten misericordia de mí Ten misericordia de mí Le gritaba partidero Y Jesús oyó su voz Y Jesús oyó su voz Y Jesús oyó su voz Ten misericordia Ten misericordia de mí Ten misericordia de mí Le gritaba partidero Y Jesús oyó su voz 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 Gracias.